10. La montaña de la ciudad de los muertos. Hay un lugar oscuro y misterioso en las montañas rusas que los lugareños llaman la ciudad de los muertos. Se puede encontrar en las afueras del pueblo extremadamente aislado de Dargavs. Y aunque la gente lo llama ciudad, en realidad es una necrópolis. El antiguo cementerio alberga los cuerpos de más de 10.000 personas medievales, y muchas de estas personas fueron enterradas en extrañas circunstancias. Sus cuerpos aún están vestidos con ropa común, y muchos de ellos todavía tienen las pertenencias con las que fueron enterrados. El uso del cementerio se remonta al siglo XVI, cuando las tierras de cultivo de esta parte del sur de Rusia se convirtieron en un cementerio, aunque nadie sabe muy bien por qué. Algunos historiadores creen que se debe a que, después de la invasión de los mongoles en el siglo XIII, no quedaron muchas personas viviendo en este tramo de Rusia. Los lugareños, en el profundo del valle de las montañas del Cáucaso, construyeron criptas sobre el suelo porque no podían pasar por la molestia de enterrar a sus muertos en elegantes tumbas subterráneas. También puede haber sido una tradición persistente de Irán, traída por los iraníes que emigraron al norte. Todo lo que realmente sabemos es que hay al menos 99 criptas medievales en la ciudad de los muertos. Muchos de los cadáveres aquí están tan perfectamente conservados que todavía tienen su carne en sus huesos. También sabemos que durante el siglo XVII una serie de plagas asolaron la zona, y debido a esto los residentes locales se pusieron en cuarentena dentro de las criptas con los cadáveres de sus familias fallecidos. Muchos de ellos nunca volvieron a ver la luz del sol. Número 9. El Observatorio Real. El Observatorio Real de Chiumsen-Di es una de las herramientas astronómicas más impresionantes de Corea desde la Edad Media. La torre del observatorio se construyó durante el reinado de la poderosa reina Seon-Di-ong, que gobernó entre el 632 y el 647. Esto fue justo antes de que el reino de Silla alcanzara su mayor altura y tomara el control de toda la península de Corea, uniendo a las facciones en guerra del área. La ciudad capital de Jong-ju ya era un bullicio centro de cultura, expresión artística y esfuerzos científicos. Los primeros coreanos avanzaron rápidamente en materias como matemáticas y astronomía. Entonces, la reina Seon-Di-og deseaba continuar apoyando las ciencias. Ella ordenó la construcción de la torre de observación más grande del reino, lo que permitió a los científicos estudiar verdaderamente los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Sin embargo, no todo era puramente científico en el siglo VII. Gran parte de la cultura coreana todavía estaba regida por el efecto que creían que las estrellas y los planetas tenían en sus vidas. No estaban tratando de averiguar la masa de Saturno. En su mayoría, querían saber qué estaban haciendo los planetas para poder hacer predicciones sobre el futuro. Era técnicamente ciencia, pero no era astronomía, era astrología extremadamente compleja. El observatorio en sí sigue en pie después de 14 siglos. Tiene 8.8 metros de altura y está construido con más de 362 enormes bloques de piedra de forma rectangular. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la cantidad de bloques es un símbolo de la cantidad de días en un año. Se cree que los bloques que estaban dispuestos en un patrón circular de 27 hileras simbolizaban a la reina que fue vigésima séptima monarca del reino, y las 12 capas del atrillo por encima y por debajo de la ventana de la torre probablemente representan los meses del año. Sin embargo, no todos creen que la torre se usó para observar planetas. Hay una teoría alternativa que afirma que la torre del observatorio se construyó como un templo para la diosa mesopotámica Itz-Tar, que podía haber sido adorada por la mismísima reina Zeon de Ok. Número 8. Los Baños. Uno de los lugares más populares para visitar en Inglaterra es la ciudad de Bad. Se llama Bad por las termas romanas sobre la que se construyeron sus cimientos. La tierra estuvo inicialmente habitada por la tribu de la Edad del Hierro conocida como los Duboni. Se encontraron con una fuente termal natural y la dedicaron a su diosa primitiva, Zulis, de quien se creía que tenía poderes curativos mágicos. Luego, en el año 43, cuando los romanos invadieron Gran Bretaña, transformaron las aguas termales sagradas en un complejo de spa. Lo usaron para crear algunos de los baños más lujosos que se encontraron en todo el imperio romano. El sitio religioso se convirtió en un centro social para los romanos, que viajaban de todas partes para disfrutar de un fin de semana de spa en la ciudad. Incluso para los estándares de hoy, los baños romanos aquí habrían sido maravillosos. Descubrieron cómo usar agua mineral caliente que sube a través de la piedra caliza para calentar sus baños a la perfección. El agua viajaba a través de tuberías de plomo, calentaba los pisos debajo de las habitaciones de piedra y suministraba agua caliente su fina para lo que básicamente eran antiguos jacuzzis. También había templos religiosos. Los romanos podrían tomar el vapor y socializar con sus camaradas antes de alabar a los dioses en los templos fuera de los baños. Desafortunadamente, todo el lugar se deterioró cuando los romanos se vieron obligados a retirarse de Gran Bretaña en el siglo V, y las inundaciones locales destruyeron por completo los baños. Y entonces sucedió algo extraño. Más de mil años después, los médicos comenzaron a beber del agua de las fuentes termales, como una forma de curar enfermedades. Estos médicos construyeron una sala de bombas en 1706, para que sus pacientes pudieran acceder fácilmente al agua. Y en 1878, los logareños de la ciudad redescubrieron las ruinas de los baños. Tomaría más de 100 años, pero finalmente fueron restaurados a su antigua gloria. El sitio ahora atrae a más de un millón de visitantes al año, lo que lo convierte en una de las atracciones más populares de Inglaterra. ¿Has estado allí? Házmelo saber en los comentarios. 7. El Castillo. El castillo, también llamado el Templo de Kukulcán, es una magnífica pirámide escalonada que domina el horizonte del sitio arqueológico conocido como Chichen Itza en México. Fue construida por la civilización maya hace más de mil años. Los investigadores creen que la construcción de la pirámide comenzó alrededor del siglo VIII y continuó durante 400 años. Luego, sirvió como el principal lugar de culto de Kukulcán, conocido como la deidad de la serviente emplumada, dios supremo del mundo maya. ¿Pero por qué los mayas crearon pirámides para adorar a sus dioses? Nadie lo sabe realmente, pero hay una teoría popular. Los mayas pueden haber estado tratando de acercarse lo más posible a los cielos, y lo hicieron construyendo enormes pirámides escalonadas. Podría haberse diseñado como una escalera a los dioses, que se construyó a casi 30.4 metros de altura. Está decorada con esculturas de servientes emplumadas que recorren sus costados. Incluso proyecta sombras durante los equinoccios de primavera y otoño, que parecen como si una serviente se arrastrara por el templo. Esto es un fenómeno tan intenso que la gente programa específicamente sus visitas a Chichen Itza solo para verlo. Pero todavía hay un hecho más impactante sobre el castillo. La investigación científica ha demostrado que el templo podría imitar el canto del pájaro Quetzal local, cuando la gente aplaudía acerca de él. Algunos dicen que es solo una coincidencia, pero otros dicen que los mayas de alguna manera lo hicieron a propósito. Número 6. Perre. Perre, ubicada en la actual Turquía, es una ciudad antigua que entró en los libros de historia durante el reino de Comangene, alrededor del año 163 a.C. Sin embargo, ten en cuenta que la ciudad ya estaba habitada durante la Edad de Piedra, cuando el ser humano aún no había desarrollado nada más sofisticado que una roca afilada, pero no sería hasta miles de años después que Perre se convirtió en una ciudad moderna. Creció rápidamente y prosperó, porque era una parada importante en la ruta entre Samsat y Malatía. Ejércitos, caravanas comerciales y grupos de dignatarios por igual se habrían detenido aquí para tomar un descanso durante sus largos viajes. Los viajeros tenían un cariño particular por la ciudad de Perre, debido a su manantial natural. Sin embargo, esto no era una fuente termal como la de Bat, porque estaba alimentada por agua fresca de la mañana. El manantial todavía brota de la fuente romana en medio de la ciudad de ruinas hoy, todavía fría y refrescante. Incluso en el colapso de Comangene, la ciudad siguió floreciendo. Los caminos ya estaban construidos, fueron tomados por los romanos, y la metrópolis continuó prosperando durante la época cristiana y en el imperio bizantino. Sin embargo, en la Edad Media, el modernismo había enterrado las antiguas ruinas bajo la actual ciudad de Adityamán. Y ahora el número 5. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Nos encantaría tenerte. Número 5. La necrópolis de Kawachi. Cuando escuchas la palabra Nazca, es probable que te vengan a la mente una cosa, las líneas de Nazca en el desierto de Perú. Pero mucha gente olvida que los Nazca fueron una civilización real, que dominó el cálido e inhóspito desierto del Perú hace 2.000 años. Los Nazcas no solo tallaron misteriosos geoglifos en la tierra, construyeron grandes ciudades, hicieron cerámicas e incluso tenían su propia religión. Realmente no sabemos cuál era su religión o cuáles eran sus creencias, pero sí sabemos sobre el centro ceremonial de Kawachi y su aterradora necrópolis. Alrededor del año 200 a.C., Kawachi se convirtió en uno de los lugares más importantes para la cultura Nazca. Fue aquí donde la gente de todo el desierto venía a celebrar los festivales de la cosecha. También era un sitio donde la gente enterraba a sus muertos y se reunía para adorar a sus antepasados perdidos. Las excavaciones arqueológicas no han revelado signos de habitación, porque este era un sitio estrictamente religioso. No quedó basura ni objetos cotidianos y no se descubrió ni una sola área residencial dedicada. Aquí solo venían peregrinos, pero sus visitas eran cortas y dormían en tiendas de campaña. Solo había un edificio y probablemente fue utilizado como almacén por los constructores que cuidaron de la enorme plaza y las criptas de los muertos, junto con el camino sagrado a través del desierto. 4. Fatepur-Sikri. Fatepur-Sikri es una ciudad antigua que fue construida por los mongoles de la India hace mucho tiempo. Se puede encontrar afuera de la ciudad moderna de Acra. Es rica en historia y ha estado habitada desde al menos el año 1200 a.C. Se convirtió en uno de los lugares más importantes del imperio mongol, bajo el emperador Akbar el Grande, quien la convirtió en la capital en el siglo XVI. En ningún otro lugar de la India se puede ver el verdadero alcance de los grandiosos y extravagantes que eran los reyes mongoles. La arquitectura roja de la ciudad es única en el planeta. Fue construida para ser majestuosa en todos los sentidos de la palabra, con colores vivos y magníficos jardines llenos de hermosas y plantas verdes. Las metrópolis también tenían agua corriente dondequiera que miraras, y sin embargo la ciudad solo se convirtió como capital del imperio durante 14 años. Esto debido a que, después de casi 2.000 años de ocupación, la ciudad fue abandonada. La gente se mudó a Lar-Ore en 1585, dejando la impresionante ciudad roja de Fatehpur-Sikri en manos de la madre naturaleza. No volvería a ser ocupada hasta que los británicos llegaron a la India y lo usaran como puesto militar. Número 3. Rueda medicinal Big Horn. Uno de los lugares más misteriosos de los Estados Unidos de América es la rueda medicinal Big Horn. Es uno de los pocos complejos de nativos americanos que sobrevivió a la colonización de las Américas, mucho antes de que los europeos aterrizaran en suelo americano. La rueda medicinal Big Horn fue utilizada por una variedad de tribus diferentes. El sitio se extiende sobre 1.619 hectáreas, con la Rueda de la Medicina en el centro. Es una de las ruedas de piedra más grandes de América del Norte y se encuentra en una altitud de 2.926 metros. Fue construida bajo la luz solar directa, en el alto del Medicine Mountain. ¿Pero para qué demonios se usó? Según los informes del Servicio Forestal de Estados Unidos, las estimaciones varían según la edad y el uso de la rueda medicinal. Algunos expertos han adivinado que podría tener unos cientos de años, mientras que otros creen que tiene más de 3.000 años. Pero las historias orales de los grupos de nativos americanos dicen que podría ser incluso más antiguo que eso. Según ellos, el sitio ha sido visitado durante casi 7.000 años. En cuanto a su uso, eso se ha estudiado desde la década de 1990. El antropólogo James Bux cree que la Rueda de la Medicina y otras similares se usaban en una amplia variedad de ceremonias. Puede haber sido una especie de centro de actividad ritual. Las personas habían viajado a la montaña para acampar en la Rueda de la Medicina. Luego, probablemente participaban en cualquier cosa, desde una búsqueda espiritual hasta una oración grupal. De hecho, aparentemente no se usó para ningún ritual en particular. Era un lugar sagrado compartido donde podrían ocurrir cualquier tipo de actividad importante. Número 2. La Biblioteca de Celso. La Biblioteca de Celso se puede encontrar en el oeste de Turquía, pero hoy en día no es más que una ruina rota de la época del Imperio Romano. Fue construida en el siglo II y lleva el nombre del propio gobernador romano Celso. En estos días, solo queda una única fachada. Tres de sus paredes se han derrumbado y el techo ya no está intacto. Solo hay una pared inestable, que muestra cuán impresionante fue el edificio. Sin embargo, no era el caparazón del edificio lo que interesaba a la mayoría de la gente, sino los 12.000 pergaminos estimados que alguna vez se alojaron allí. Se decía que la biblioteca ubicada en la antigua ciudad portuaria de Éfeso era una de las mejores bibliotecas de la era romana temprana. El gobernador Celso era un gran aficionado de la literatura y la ciencia, por lo que dejó una biblioteca con más de 23.000 dinares para comprar pergaminos para su colección. La biblioteca pronto rebosa de conocimiento, pero luego, en el 262, los godos invadieron. Éfeso estaba en el extremo más lejano del Imperio Romano, que era difícil de defender contra los bárbaros salvajes del norte. De otra biblioteca finalmente se vio envuelta en llamas, y todos sus 12.000 pergaminos fueron quemados, y desafortunadamente toda esa sabiduría se perdió para siempre. ¿Qué tipo de secretos crees que estaban escondidos en la biblioteca de Celsus? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios. Número 1. Cuicuilco. Cuicuilco es un lugar antiguo y misterioso en México, ubicado cerca de la Ciudad de México. Fue construido aproximadamente 1.300 años antes que Chichen Itza en el año 500 a.C. Para poner esto en comparación, el asentamiento de Cuicuilco habría sido más antiguo para los mayas que Chichen Itza para nosotros. Hoy queda muy poco del antiguo asentamiento y la característica más destacada es el montículo del templo. Es una de las estructuras monumentales más antiguas de Mesoamérica, y probablemente inspiró las técnicas de construcción que adoptaron los aztecas y los mayas siglos después. Es uno de los centros urbanos más misteriosos de América del Norte, porque todavía está enterrado bajo varios pies de lava. No lava fundida, sino lava endurecida dejada por antiguas erupciones volcánicas. Cuicuilco fue inicialmente habitado en una época en la que los pueblos comenzaban a convertirse en verdaderas ciudades en el hemisferio occidental. Desde Mississippi hasta el sur de México, los seres humanos comenzaban a reunirse en grandes centros de población. Con las fértiles tierras del Valle de México, Cuicuilco pudo florecer muy rápidamente. Alrededor del siglo V a.C., comenzaron a construir una de las primeras pirámides de Mesoamérica. Usaron la tierra y arena para construir una base que se extendía a 135 metros de diámetro. Luego apilaron más tierra y tierra para hacer un montículo de 23 metros de altura. En lo más alto de la pirámide había un altar de piedra donde, según el historiador R. E. Townsend, chamanes y líderes espirituales de la ciudad realizaron rituales con fuego. Sin embargo, los detalles de estos rituales se pierden en la historia.